Tengo corridos que juega tomando tecate Ya dímelo antes Ya si quieres dinero, lo siento no tengo She take my dinero, take my dinero She take my dinero, take my dinero She play it hella hard, play it for pesos She play it hella hard, play it for pesos I whip, whip, I'm rollin'